Los pueblos que sobre todo ya están sufriendo, están esperando ayuda del gobierno y el gobierno no ha hecho caso. Es la gloria de Dios, sabemos de lo de religión, o sea que no queremos que nos pase a nosotros. Vamos a guardar un grupo de silencio por parte de la familia mexicana. Vamos a dar este juego ahí en patrocinio, esto es para los que están sufriendo ahorita. Y ahora, cuéntanos. Vamos, agua, agua, dejálo con ustedes. Gracias. ¡Una, dos, tres! ¡Que viva México! ¡Bravo! 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 Gracias.